El gobierno de Alemania ha triplicado la ayuda humanitaria para damnificados de la costa caribe norte de Nicaragua, afectados por el huracán Iota, confirmó a Noticias 12 el embajador de esa nación en nuestro país. El gobierno de Alemania ha disponibilizado un apoyo para el Programa Mundial de Alimentación de las Naciones Unidas para atender las necesidades de las poblaciones más afectadas en la región. Se trata primero de una primera parte en un millón de euros que ayer fue aumentado con otros dos millones. Entonces ahora son tres millones. El primer millón fue para los países Nicaragua, Honduras, Cuba y Guatemala. Y cuatrocientos mil del millón solamente para Nicaragua. Ahora del segundo millón también es para atender a las víctimas más afectadas también a través del PMA de las Naciones Unidas. El diplomático explica que este aporte de su gobierno es parte de los lazos de hermandad entre su país y el nuestro. Además, se mostró impactado por las necesidades que atraviesan actualmente las poblaciones golpeadas por los desastres naturales. La ayuda humanitaria siempre se dirige a los más necesitados. En este caso son los pueblos en la región y los nicaragüenses en la región del Caribe. Y por supuesto, como nosotros tenemos una amistad de muchos años o décadas, es claro que nunca olvidaríamos a nuestros hermanos nicaragüenses. Lamentablemente todavía no he podido viajar a la región, pero nosotros hemos recibido en la cancillería en Alemania las informaciones de las Naciones Unidas para la respuesta a la emergencia y que especifica ya las necesidades. Yo, sin embargo, espero que en el próximo futuro pueda viajar también a la región para ver cómo exactamente son las necesidades y cómo están siendo atendidas por las Naciones Unidas que están recibiendo nuestros fondos. Estamos a la disposición también en el futuro. Yo, dependiendo de las necesidades, siempre estamos para apoyar al pueblo, cooperar con el pueblo de Nicaragua. Yo tengo que decir que a mí personalmente ha mucho afectado cuando he visto las imágenes de las destrucciones, de las pierdas de vida, de las pierdas de viviendas y todo eso. Esto me ha tocado también personalmente. Marcos Medina, Noticias 12.